En 1845, con tan solo 21 años de edad y aún siendo estudiante, Gustav Kirchhoff formuló las leyes que actualmente llevan su nombre. Hoy en día son muy utilizadas para el análisis de las instalaciones eléctricas, ya que nos permiten conocer el valor de la corriente y el voltaje en cualquier punto del circuito eléctrico. ¿Qué es lo que nos dicen estas leyes? Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada que recorre la corriente eléctrica a través de un conductor. Siempre inicia en el extremo de una fuente de energía, por ejemplo una pila. Pasa a través de un conductor eléctrico que por lo general es un cable de cobre. Llega a una resistencia, por ejemplo un foco. El circuito continúa nuevamente por el conductor hasta que regresa al otro extremo de la fuente. Cuando un circuito está formado, tal como vemos en la imagen, con una sola fuente de energía, un solo conductor y sobre todo una sola resistencia, recibe el nombre de circuito básico. Pero la mayoría de los circuitos que utilizamos en la vida diaria suelen tener más de una resistencia. Dependiendo de la forma en que estas resistencias estén interconectadas, el circuito tendrá un comportamiento particular. Sin embargo, cualquiera que sea su configuración, todos los circuitos respetan las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver qué es lo que dicen estas leyes. La primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de la conservación de la corriente o ley de los nodos, establece que en cualquier circuito eléctrico, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Dicho de otro modo, la cantidad de electrones libres que llegan a un punto del circuito es la misma cantidad de electrones libres que van a salir de dicho punto. Por ejemplo, en una clavija, la corriente entra a la carga a través de un conductor llamado cable de fase. La corriente hace funcionar la carga o el equipo y sale por el conductor que se llama neutro. Es decir, la corriente que entra por un punto es la misma que sale de él. Esta analogía a lo mejor te ayuda a comprender un poco mejor. Vamos a imaginar un molino que funciona con una corriente de agua. La cantidad de agua que lo hace funcionar continúa su camino. Es decir, esta cantidad de agua se conserva. Pero en un contacto con dos equipos conectados, la cantidad de corriente que llega al nodo luego se divide en dos caminos. La corriente eléctrica entra por los cables de fase de los equipos y luego regresa por los cables neutros de cada uno de ellos hasta llegar al nodo del conductor neutro. Entonces se dice que la cantidad de corriente que entra a un punto es la suma de todas las corrientes que llegan a él, ya sea en el contacto o en la carga. Esto me recuerda una experiencia que tuve hace muchos años cuando un electricista me decía que él ponía el cable neutro de un calibre más delgado que el cable de fase porque él pensaba que la cantidad de electricidad que entraba al foco se consumía o se agotaba dentro del foco de manera que la cantidad de corriente que salía del foco era menor. Le costó un poco de trabajo aceptar su error y esto es fácilmente demostrable midiendo la cantidad de corriente que entra por el aro de fase con un multímetro y comparándola con la medida que nos da en el conductor neutro. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de la conservación de las tensiones. También se le conoce como ley de los lazos o ley de las mallas, pero no estas mallas, tampoco estas otras. No bien se refiere a este tipo de mallas. En un circuito cerrado la suma de las tensiones presentes en las cargas es igual a la tensión que existe en la fuente del circuito. Esto significa que el valor de la tensión que existe en la fuente se reparte entre todas las cargas que estén conectadas. De manera que la suma de cada una de estas tensiones presentes en las resistencias va a ser igual a el valor de la tensión que entregamos en la fuente. Como los valores de voltaje presentes en cada una de las resistencias siempre va a ser menor al voltaje total, se les conoce como caídas de voltaje. Y la suma de todas las caídas de voltaje siempre será igual al valor del voltaje total que entrega la fuente. Por ejemplo, en un circuito como en el de la imagen, la tensión de la fuente se reparte entre la plancha y el foco, de manera que suman el valor del voltaje de la fuente. Entonces, si la tensión se reparte en los equipos, estos ya no funcionan adecuadamente, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, ya que por lo general, estos equipos necesitan el valor total que entrega la fuente para poder funcionar. De esta manera nos damos cuenta que los circuitos en serie no son los más adecuados para nuestras instalaciones eléctricas residenciales. Este tipo de circuito es el que conocemos como un circuito en serie. Se llama circuito en serie al circuito en el que la corriente que fluye por todo el conductor y atraviesa todas y cada una de las resistencias es la misma. Es decir, todos los elementos están unidos por el mismo conductor. Esta es la característica principal de los circuitos en serie. La corriente solo tiene un camino para circular, cumpliéndose así la primera ley. Asimismo, la suma de las tensiones o voltajes que se encuentran en cada resistencia es igual al voltaje total que entrega la fuente de energía, cumpliéndose la segunda ley. Los circuitos en serie se caracterizan porque los componentes están conectados de tal manera que la corriente eléctrica circula en un solo trayecto. Como consecuencia, la corriente es la misma en todos y cada uno de los componentes. Si vamos conectando focos en un circuito en serie, podemos notar que, al ir agregando cada vez más focos, lo que estamos haciendo es aumentar la resistencia en el circuito. Por lo tanto, la intensidad de la luz en cada uno de los focos irá disminuyendo notoriamente. La suma de cada una de las tensiones presentes en los componentes del circuito es igual al valor de la tensión total presente en la fuente. Una desventaja es que si se corta el flujo de corriente en cualquier punto del circuito, cesa la conducción y por lo tanto todos los focos se apagan. Supongamos que tenemos un circuito en serie con una fuente de 120 voltios y tres resistencias, una de 10 ohms y dos de 5 ohms. Hay que establecer la corriente y la tensión en cada resistencia. Para ello, debemos convertir este circuito en un equivalente que represente el comportamiento de todo el circuito, es decir, se determina la resistencia equivalente a la sumatoria de las resistencias. En este caso, son 10 ohms más 5 ohms más 5 ohms igual a 20 ohms, lo que representa a la resistencia del circuito equivalente. Con esto podemos determinar la corriente que circula por el circuito utilizando la ley de ohms, que nos dice que la corriente es igual al valor de la tensión dividido entre la resistencia, es decir, 120 volts dividido entre 20 ohms es igual a 6 amperes. Quiere decir que por cada una de las resistencias circulan 6 amperes. Ahora, la tensión, ¿cómo se comporta? Se reparten esos 120 voltios. Partiendo de la ley de ohm, el valor de la tensión se obtiene multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la corriente. La tensión en la resistencia 1 es de 10 ohms. Multiplicada por la corriente de 6 amperes da como resultado 60 voltios. La tensión en la resistencia 2 se obtiene multiplicando los 5 ohms por 6 amperes, es igual a 30 voltios. En la resistencia 3 5 ohms por 6 amperes es igual a 30 voltios. Según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones en las cargas es igual a la tensión en la fuente. Es decir, si sumamos estos valores, debe dar el valor de la fuente. Así comprobamos que nuestro cálculo es correcto. Sumando el voltaje en la resistencia 1, es de la resistencia 2 y el de la resistencia 3, tenemos 60 voltios más 30 voltios más 30 voltios igual a 120 voltios, que es el valor que tenemos en la fuente de energía. Así como la ley de Ohm nos sirve para analizar un circuito básico, las leyes de Kirchhoff nos sirven para analizar el comportamiento de circuitos un poco más complejos. sus conceptos básicos tienen un alcance tan amplio que nos permiten analizar prácticamente cualquier tipo de circuito eléctrico, desde el circuito más sencillo hasta la red más compleja. Uno de los usos más comunes de los circuitos en serie es en los focos navideños, de hecho sabemos que si se retira o se quema uno solo de los focos de la línea, prácticamente la corriente se detiene y todos los focos se apagan ya que la serie se ha interrumpido y el camino se ha roto. Las leyes de Kirchhoff también se pueden aplicar a otro tipo de circuitos como los que vemos en este video. Ingeniería de Kirchhoff de Kirchhoff Gracias por ver el video.